Oigan, vamos con La Casa de las Flores. Fíjate que hay una actriz. Yo la verdad no me acordaba mucho de ella, o sea, no es que la tuviera tan presente. Se llama María León Barrios, no María León, la de Playa Limbo. Se llama María León Barrios. Es una actriz que estuvo en La Casa de las Flores haciendo el personaje de purificación y fue detenida este fin de semana de acuerdo a medios de España, ella fue arrestada en Sevilla por el delito de atentado contra un agente de autoridad. Según la prensa española, todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando la policía recibió un aviso sobre un ciclista que circulaba con una copa en la mano y podría ser peligroso para la circulación, por lo que rápidamente fue sometido a una prueba de alcoholímetro. La prueba dio el resultado de una tasa que doblaba el límite permitido mientras los agentes realizaban esta intervención, un grupo de personas que salía de una fiesta, entre ellos María León, se acercaron a presenciar el hecho. Según los agentes de la policía, la actriz española sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar a los agentes para criticarlos por su trabajo. Enseguida, la policía le pidió sus documentos de identidad y al no portarlos, le dijeron que debía acompañarlos a la comisaría. Los acompañantes de la actriz se negaron a que se la llevaran y uno de ellos abrió la puerta de la patrulla para que se fugara del auto. Rápidamente, uno de los agentes se lo impidió y María León, actriz española, le soltó un golpe en el rostro y una patada al policía. De acuerdo a varios medios locales, María León Barrios fue arrestada y en la comisaría sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser trasladada a un hospital. Horas más tarde, el juez ordenó su libertad provisional mientras es investigada por el presunto delito de atentado a la autoridad, que puede alcanzar hasta los cuatro años de cárcel. De momento, la actriz no da ninguna declaración. O sea, fíjate. A ver, la detuvieron por no portar identificación. Sí. En España es ilegal no traer tu identificación. Por lo visto, sí. Porque tú aquí puedes andar y si no traes nada, no te detienen, ¿no? Ajá. Sí, porque pues le pidieron la identificación, ella no la tenía, la suben a la comisaría. A ver, alguien de España que nos aclare ese punto. La suben a la patrulla, la llevan a la comisaría, pero bueno, antes de esto, pues oye, las patadas y el golpe en la cara al policía, pues no. Pues sí está fuerte, ¿no? Pues no, porque además, a ver, dices tú, bueno, pues hasta te ríes, dices, bueno, me vas a llevar por esto, ok, pues llévame y allá te debo esto. Bueno, pero depende de cómo esté psicológicamente, ¿no? Si le dio un golpe de ansiedad, pues quién sabe. Pues iban saliendo de una fiesta. Ah, bueno. Entonces a lo mejor iba... Uh, 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 a la fiesta. Eh, ale, ale. Ajá.